Una y otra vez Vivir, hermano, qué hacer Mejor es partir Estaremos en la oscuridad Hasta que la luz nos llegue a alumbrar Y solo así pensaremos El vivir no es un juego que resuelvas sin sufrir Debemos saberlo Si quieres conseguir lo que te propones Haz de luchar Y así ganas Estaremos en la oscuridad Hasta que la luz nos llegue a alumbrar Y solo así pensaremos El vivir no es un juego que resuelvas sin sufrir Debemos saberlo Si quieres conseguir lo que te propones Haz de luchar Y así ganas Y así ganas Música 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 Música